Estamos en el barrio y seguiremos en el barrio construyendo dignidad En el barrio estamos y aquí seguiremos sirviéndole al pueblo Y aquí seguiremos sirviéndole al pueblo haciendo realidad de sueños En el barrio 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 Debo decirle que soy doble médico emocional Que veo que el gobierno se trae en el barrio En la primera presión con el presidente de la república Allá en el tributo estaba en la país y estaba en el barrio Pero si quiero ver Y se hizo realidad en 90 días Hoy nos encontramos aquí en el corazón de Santo Domingo Norte Para celebrar el lanzamiento de este programa social histórico Lo que lleva por nombre en el barrio construyendo dignidad Aquí lo que he dicho prima en cuanto se amenita bien y con transparencia Pero con ustedes Con la gente Con la comunidad Con las fundaciones Con las juntas de vecinos Porque de esta manera es que podemos realizarlo Si lo hacemos de otra manera Es imposible hacerlo en esa cantidad de presupuesto Por eso quiero felicitar al presidente de la república Y a cada uno de los comunitarios Y a cada uno de los comunitarios Estamos en el barrio Yo voy a pedir que suban los comisionaditos Tenemos un presidente Que se ocupa La de los más pequeños Para que en 18 años Ellos sean hombres de bien E con ellos Y con ellos también Y con ellos también Te vamos a cervarse Te vamos aقول